Bueno, acá seguimos con Lucas que nos sigue comentando en nuestro último bloque porque tenemos mucho para hablar, pero nos va a comentar. Hoy tienen la maratón de la UNAF, ¿no es cierto, Lucas? ¿A qué hora? ¿Cuál es lo que se corre? ¿Qué expectativa hay? Bueno, yo como todos los años voy a estar acompañándolo a nuestros estudiantes, personal de la casa, profesores, en esa movida deportiva que ellos ya como parte del aniversario hacen todos los años, ¿no? Bueno, yo ya va a ser el tercer año que los acompaño a ellos, hacen siempre en una distancia corta, digamos, porque no es competitivo, es para acompañar nada más. Ellos hacen 10, 5 y, bueno, a veces 2 kilómetros, aunque sea caminando. El asunto es estar ahí acompañando a nuestros estudiantes, a nuestros directivos, de la casa de estudios y, pues, profesores, toda la comunidad que se quiera sumar. ¡Qué bueno! Siempre en hora de la tarde. Ellos han hecho una inscripción online. Ya estaba cerrada el día miércoles, ya estuvo cerrada, pero hoy van a seguir inscribiendo en hora de la tarde para que la gente que quiera participar se acerque. Y, bueno, siempre hacen a las 17 horas del tema del calor, así que un poquito por ahí se puede atrasar. Pero como parte de su aniversario, yo como deportista los acompaño ahí. Siempre digo, no compito, les acompaño a nuestros estudiantes. Y los animo a que sigan haciendo actividad física, si se quieren. Porque lo bueno es que los jóvenes participen de esto que es el deporte. Porque hasta hace un tiempo los niños no tenían esa motivación y, digamos, esa rutina y ese día a día de compartir el deporte y de animarse a la maratón. Eso es lo bueno. Así que aquel que se quiera sumar, no hace falta estar encripto, simplemente sumarse, acompañarlo en hora de la tarde. Y, bueno, que su aniversario de la Universidad Formosa sea un festejo más deportivamente ahí en el predio de ellos. Y, bueno, se corre por ahí por la Plaza de los Niños. De los Niños, sí. Porque los niños y parte de la Avenida Kirchner. Bueno, así que todo aquel que quiera sumarse pone las zapatillas. Están invitados. Acompañamos a nuestros estudiantes. Hoy son las 17 acompañamos a la unidad. Un aniversario más en nuestra casa de estudio como es la Universidad Formosa. Muy bien. Bueno, y para despedirnos, Mar del Plata, el 17 de noviembre. El día de mi cumpleaños. El domingo 17. Así que ya estamos preparados, Lucas. Vamos a comentar. Vamos a festejar a lo grande de Mar del Plata. A lo grande, sí. En tu cumpleaños, entonces, Grinchen. Sí, voy a estar presente como todos los años. Ahí en la maratón de Mar del Plata. Ahí se corre 10 kilómetros, 21 kilómetros, 42 kilómetros. Todo por la costa atlántica. Y bueno, ya soy muy reconocido porque estuve tres años en la ciudad balnearia trabajando. Y los grupos de corredores me conocen. Y bueno, juego como si se quiere de local. Y bueno, para ello es el cierre deportivo y el inicio de temporada ya para esa zona como balneario en Mar del Plata. Y bueno, estaré presente. Si todo va bien, vamos ya a agradecerle al subsecretario de Deportes, a Marito Romay, que gentilmente quiere ayudarme. Y posiblemente me ceda un pasaje para estar presente ahí como deportista, levantando la bandera a la Formosa como un mayor adulto. Y bueno, dejando bien a la Formosa en esos lugares que es alto rendimiento. Por supuesto. Todos son grupos muy preparados. Muy preparados. Y bueno, siempre, yo digo, levantando la bandera a la Formosa, ahí en la ciudad balnearia Mar del Plata, que va a ser el 17 de noviembre. De noviembre, es muy temprano, siempre se inicia a las nueve de la mañana, si largo del año pasado. Muy bien. Y bueno, también ya con la ayuda del Círculo de Prefectura, que gentilmente me cede el hotel. Y bueno, también la gente de Buenos Aires que siempre se acerca para preguntarme. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Muy bien. Una mano hecha, amigo. Muy bien. Así que vaya un gran saludo a toda esa gente que constantemente me ayuda para hacer mi cierre. Muy bien. De mi año deportivo, ya afuera, el último evento. Y bueno, después seguiremos con otros eventos acá en Formosa. Muy bien, muy bien. Le agradecemos a todos y por supuesto le deseamos todos los éxitos a Lucas. Y lo vamos a esperar cuando vuelva. Así que lo despedimos. Agradecemos a Lucas que esté acá y lo esperamos a la vuelta. Vamos a una pausa y volvemos enseguida con más buenas voces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!